Buenas tardes, ecuatorianos y ecuatorianas. Bienvenidos a su programa Debates DC. El día de hoy contamos con la presencia del ingeniero León Febrez Cordero y del doctor Rodrigo Borja. Les habla Elizabeth Ayala, ejerciendo como moderadora de este debate presidencial. Sin más preámbulos, el primer tema a tratar es ideologías políticas. Adelante, ingeniero Febrez Cordero, tiene la palabra. Buenas tardes, quiero empezar opinando sobre el libro del doctor Borja. Señor Borja, en su libro, que tiene la misma finalidad de Marx, pero con diferente metodología, acepta ser socialista, marxista en la finalidad, defensor de la empresa privada. Está en su libro, escrito por usted. Esto no lo entiende nadie, no lo entiendo yo, ni lo entiende el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo podemos creer, amigos ecuatorianos, en un socialista que hace énfasis en una educación particular y católica, mientras documenta por escrito que la misma llega a ser una atadura para el avance de la ciencia? Ahora, ecuatorianos y ecuatorianas, nos podemos dar cuenta de la clase de presidente que podríamos llegar a tener con el tal Rodrigo Borja. Muchas gracias. Ahora es el turno del doctor Rodrigo Borja. Por favor, doctor. Un extracto de mi libro, ingeniero, no garantiza que usted esté entendiendo el mensaje que quiero transmitir. Y además, ¿qué tendría de malo tener varias ideologías? Si se pone a pensar, esto me garantiza, me permite poder acercarme a todos los sectores del Ecuador para poder entender. Pero claro, usted es un capitalista, quien lo único que piensa es en denar sus bolsitos de dinero y en nada más. Porque los capitalistas eso es lo que buscan. Y lo hacen a costa del esfuerzo y el trabajo arduo de los empleados ecuatorianos, mientras se les paga miseria, como usted lo hace en su empresa ecuasal. O dígame, ingeniero, dime frente a todo el Ecuador, ¿qué es lo que ha hecho usted por los trabajadores ecuatorianos, por este sector obrero ecuatoriano? Porque hasta lo que tengo entendido, usted no ha hecho nada por la clase obrera de este país. ¿Tengo razón o no en lo que digo, ingeniero Félez Cordero? Muy bien, hemos terminado con nuestra primera intervención por parte de los debatientes, por lo cual nos permitimos ingresar en temas de ámbito social. No sin antes pedirles de la manera más comedida, que midan sus palabras para que el debate pueda continuar de la mejor manera y así evitar adentrarnos en materias que no corresponden al tema en cuestión. Otra vez tiene la palabra el ingeniero León Félez Cordero. Señor Borja, nosotros hemos trabajado, hemos conducido, hemos ayudado a trabajadores toda la vida. Cuando uno dirige varias empresas, uno conoce la tragedia del pueblo ecuatoriano, de los trabajadores. Tragedia como la que usted y su amigo el señor doctor Hurtado han causado al pueblo ecuatoriano, hambriendo a este como jamás en 154 años de vida republicana se ha visto. Yo, yo señor Borja, tengo talladas las manos por el esfuerzo y el trabajo que hemos hecho, por y para el pueblo. Yo, doctor Borja, yo me gradué con 10 sobresaliente, así que le pido, déjeme vivir. A continuación, su respuesta, doctor Borja. Sin embargo, todas sus acciones anteriores desmienten su demagogia actual. Usted siempre ha sido enemigo de los trabajadores y no ha habido sector laboral ingeniero al que usted no haya tratado mal y no haya martirizado. Y se lo voy a aprobar. El 15 de febrero de 1967, en la Asamblea Constituyente, se opone a que el trabajador pase a ser socio de la empresa en que trabaja. El 2 de junio del 67, en la Asamblea Constituyente, se opone a un alza general del sueldo y salario, pero defiende el aumento de precio del azúcar. Pero usted, como es un economista de renombre, utiliza su poder para minimizar a aquellos que no se encuentran a su nivel. Si usted pensara como yo lo hago, sabría a qué me estoy refiriendo y cómo esto afecta a los ecuatorianos, porque esto se siente en el fuero interno, se siente en el alma. Yo pienso, como presidente del Ecuador, hacer exactamente lo contrario de lo que usted hace con su empresa de sal. Por ejemplo, en el décimo tercer sueldo, usted pagó a su gerente, aquel gerente, cuyo nombre no quiero ni citar, ganó 147 mil 131 sucres mensuales. Mientras los pobres e infelices trabajadores de ecuasal, ganan 4, 5, 6, 8 mil sucres y podrán llegar a los 12 mil ingenieros. Estas diferencias abismales deben terminar, porque o cambiamos al Ecuador o morimos en el intento. Si fueran tan amables, les insto a usar un lenguaje apropiado para los temas a tratar. Otra vez de su turno, ingeniero León Fébrez Cordero. A ver, doctor Borja, yo me he opuesto al alza nominal de los salarios, cuando en determinadas ocasiones la economía del país no lo justificaba. Usted, que tiene el porte de abogado, debería ponerse a averiguar que vendí mis acciones de ecuasal hace ya siete años. Comencemos desde casa, doctor Borja. Admito, sí, que mi familia tiene acciones en la empresa, pero cómo usted podría saber eso. Yo le preguntaría, señor doctor Borja, ¿con cuánto vive usted? ¿Con diez mil sucres mensuales? No, doctor, es eterno, es elegante corbata. Usted vive con más de cien mil sucres mensuales, de tal forma que usted espera que un gerente de compañía viva con el comparecido. Déjeme repetirle de nuevo, señor doctor Borja, nosotros ayudamos al pueblo ecuatoriano, como Martin Luther King ayudó a los negros. Doctor Borja, es su turno de preguntar. Usted no tiene prueba de que mi traje y mi corbata sean costosos. Por lo tanto, usted solo se está basando en su conocimiento empírico, el cual efectivamente no puede probar. Hay temas más importantes que un traje y una corbata, ingeniero. Ahora respondiendo a su pregunta, ingeniero, usted ha dicho, ¿de qué vivo? Y le voy a explicar a usted, ingeniero, y al país de qué vivo. Yo comencé a trabajar desde los 14 años como tractorista de mi padre, mientras él arrendaba una finca de la asistencia pública cerca de Otevalo. Mis vacaciones las pasaba tractorando los páramos de ingeniero. Pues, a los 17 años, cuando yo era estudiante de colegio, comencé a trabajar como locutor de radio en la voz de los Andes. Yo era muy esforzado. Comenzaba a trabajar desde las 5 de la mañana con un programa noticiero que se llamaba ¿Cómo amaneció el mundo? Yo vivía en el centro de Quito, y no había buses ni transporte, y vivía muy lejos del HCJB. Yo iba a la carrera, y eso me servía también como excusa para poder hacer un poco de atletismo. Yo iba al colegio, y luego regresaba a la radio a continuar con un horario de 7 a 10 y media de la noche, y eso todos los días. Luego, con el pasar de los años y el tiempo y la experiencia que he ganado, me gradué de abogado y ejercí mi profesión durante 15 años. Esto es a lo que me he dedicado, ingeniero. Yo creo que usted esto no comprenderá, porque no quiere comprender, pero el pueblo al que me interesa explicarle, él sí comprende. Y usted no comprenderá, porque usted tiene otro sistema. Puedo no conocer mucho de economía como usted, ingeniero, pero se ha olvidado de decirle al Ecuador algo muy importante, que la producción debe tener controles de precio, ya que si no los hubiera, el precio podría subir por encima del salario básico, afectando al bolsillo de los ecuatorianos. ¿Es acaso ese su objetivo implícito, ingeniero? ¿Afectar a los consumidores ecuatorianos, mientras usted disfruta del dinero de estos? Muchas gracias, doctor. Puede seguir con su contestación, ingeniero. Señor doctor Borja, que cualquiera en este tiempo puede venir a sensibilizar los corazones del pueblo con esa historia que usted dijo que puede ser sacada de un libro como los que usted escribe. Si esos son los libros que usted escribe, doctor Borja, preferiría no haber escrito absolutamente nada. Con usted están los vagos en este país, incapaces de hacer riqueza, los que son incapaces de ganarse la vida con el sustento de la frente, como usted dice que lo hace. Yo no comprendo ni entiendo otro sistema, señor doctor Borja. A los agricultores, a los comuneros, hay que darle la tenencia de sus tierras, dándole insumos a precios accesibles, asistencia técnica a través del banco de fomento, créditos adecuados, señor Borja, ferias libres, mercados mayoristas, mercados minoristas, precios de sustentación, solo con una economía nivelada se podrá aspirar al bienestar social del pueblo ecuatoriano, señor doctor Borja. Pero es de entender que usted no ha adquirido conocimiento sobre este tema tan fundamental, por lo que me ofrezco muy amablemente a darle unas clases e invertir unas horas de mi preciado tiempo, ya que usted no sabe de la meca, la seca, ni la turturreca. Los principios, señor Borja, hacen respetables a los hombres, los principios hacen respetables a los pueblos, y mi gobierno será un gobierno de principio. Ha llegado el momento de tratar temas económicos, por lo cual comenzaremos con la intervención del doctor Borja. Si no me cree, vaya y pregunte, ingeniero, que yo trabajé como tractorista de mi padre, vaya y pregunte. Además le recuerdo, señor ingeniero, que se debe controlar la calidad de los productos que se le están dando de comer a los ecuatorianos, al pueblo, ya que todos somos consumidores. Cuando la madre de familia va a la esquina a comprar el pan, es consumidora. Cuando el padre va buscando una camisa, es consumidor. Cuando el hijo va en búsqueda de cuadernos, es consumidor. Todos somos consumidores. Por eso, yo estoy defendiendo a 8 millones y medio de consumidores ecuatorianos al optar porque exista una institución que controle la calidad y el precio de la producción para que puedan obtener productos de calidad que les beneficie y no que les cause ningún mal. Adelante con su respuesta, ingeniero. Usted es un vago en sus respuestas, señor doctor Borja. Usted no sabe cómo hacerlo. Nosotros, nosotros sí sabemos. Usted, usted no sabe. Pago, sinónimo de alimento. Alimento, sustento del pueblo ecuatoriano. Alimento es igual a producción. Producción se genera con confianza del pueblo ecuatoriano, que yo, yo sí tengo. Y usted no tiene nada. Es por eso que yo me atrevo a hablar de economía. Yo estudié y me preparé para hablar en nombre del pueblo. Y por estas mínimas acciones, se le debería negar un cargo tan alto a un rufián como es usted, señor doctor Borja. ¿Doctor Borja? Doctor, es su turno de intervenir. Ah, ¿qué? ¿Me toca preguntar o me toca comentar? Me toca contestar. No, no hay texto. Y ahora, y ahora, y ahora. Otra vez de su turno, ingeniero León Fébrez Cordero. Primero, cuando le hable, míreme a los ojos, doctor Borja. Y déjeme decirle dos cosas. La primera, déjeme reírme de la broma. La segunda, permítame callarme. No vaya a ser que responda una pendejada como otra. Hemos llegado a la parte final del programa. Espero hayan disfrutado la intervención de los participantes. No me queda más que despedirme y desearles que tengan un buen resto del día. Nos veremos en otra transmisión de Debates de C. Hasta la próxima. La segunda, la segunda, la segunda, la segunda. La segunda, la segunda, la segunda. La segunda, la segunda, la segunda. La segunda, la segunda.